El Inalcanzable Fantasma Tuve el gusto, tuve el honor de presentar el tema de Dónde Estarás y hoy te presento la segunda parte de Ya Sé Dónde Estás El Inalcanzable Fantasma Vamos a la pista jóvenes jóvenes El Inalcanzable Fantasma Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar Es Cato 5 de Mayo y el Skipper Y el Copete Ya no es amor lo que sentimos los dos Es por mucho tiempo que llevamos juntos en esta relación El Inalcanzable Fantasma El Inalcanzable Fantasma Ya no, ya no El Inalcanzable Fantasma 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 El inalcanzable, profundasma El inalcanzable, profundasma El inalcanzable, profundasma Si quiero sufrir, mejor me voy a alejar Para que fingir estando a tu lado, si ya no hay amor Es por mucho tiempo que llevamos juntos Miguel Colombiano, Malditos Pagas presentes Chicas Rodelas, Chavis, locos, locos, locos Changuito Mara, Malditos Pagas y San Guarnés En el cielo estrellas, en la tierra mujeres bellas, Nayeli Es una de ellas Yo no quiero más llorar Chicas sin control, Nelita Fandamera Yo no quiero más sufrir Chica Cumiambera Sufrir, sufrir y olvidar todo este amor Cazadores Por ti, por ti Guayaba, Totol, Tigre, Choqui, Coco, León Y recordarte de mi corazón Soy Roger No quiero olvidarte Y no para cazadores En esta misma situación Si fuera paletero Cinco paletas No lo soy de regalo, cinco letras seamos Jackie Colunita Mandanbero El inalcanzable Fantasma Ya no quiero más llorar Ya no, ya no La pequeña Iris Sufrir Toda la familia Soto Sufrir Pequeña Iris Todo este amor Chicago Chico Plus Belly Vaca Homies Belly Sé que no será muy fácil Payaso Fuerevergasi En mi corazón Pero tengo que olvidarte El inalcanzable Fantasma El inalcanzable El inalcanzable Fantasma El inalcanzable Interesable Este es el Izal